La oposición tuvo una nueva victoria frente a los partidos de gobierno hoy cuando luego de un acalorado debate hundieron el artículo en la ley de orden público que le permitía al presidente de la república reactivar las órdenes de captura contra exquerrilleros de las FARC. La razón, temas de seguridad nacional, algo que no solo generó rechazo de la oposición sino también de la misión de Naciones Unidas. Con apoyo del Partido Liberal y sectores de cambio radical y de la U pudieron revertir la aprobación y hundieron finalmente ese artículo. Avanzando luego con la aprobación de la ley de orden público.